¿Qué tal amigos? Los saluda Jesse López de la Que Buena y quiero que se preparen ahí escuchando 94.1 Que Buena porque toda esta semana voy a regalar un par de boletos para Aniceto Molina que se presenta en Club Río el club que llegó para quedarse, solamente tienes que estar bien atento cuando diga yo llamada 9 al 214-787-7940, se va a ganar un par de boletos para Aniceto Molina que automáticamente queda registrado para un acordeón autografiado de Aniceto Molina mira nomás, está bien padre, no manches, o sea, yo no sé cómo se pone este probablemente estoy bien así de esta manera, a ver, me di un golpe en el codo o no es al revés loco, es al otro lado, pero bueno, este es el acordeón que vamos a regalar este viernes en el Que Buen Cumbiazo, solamente en el Que Buen Cumbiazo voy a regalar los boletos para que te vayas con Aniceto Molina y además queda registrado 94.1, que buena, a las 5 de la tarde en el Que Buen Cumbiazo, te regalo boletos para Aniceto Molina y queda registrado, registrada para este acordeón que voy a regalar este viernes en el Que Buen Cumbiazo, con Jesse López, el Blin Blin y el otro tarao del Huasco y Oñón ¡Oh yeah baby!